El argentino Lionel Messi marcó un doblete con la camiseta del Barcelona ante Osasuna por Liga Santander. La pulga sentenció el partido con un golazo de jugada individual. Sobre el final del encuentro, Lionel Messi dejó a tres rivales en el suelo y colocó la pelota en un ángulo imposible para el portero Nauzet Pérez de los Osasuna. Lionel Messi logró así un doblete en su vista al estadio El Sadar de Plamploncia. Su primer gol lo marcó en el minuto 72 tras asistencia de Jordi Alba. El otro gol de Barcelona lo puso el uruguayo Luis Suárez. Los culés lograron un importante triunfo de visita luego de tres empates consecutivos en la Liga Santander.